En el encuentro de gobernadoras, diputadas y alcaldesas electas, convocado por el Instituto Nacional de Mujeres, Dulce María Sauri, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, propuso que el avión presidencial, el TP-01, sea usado para que vaya a Kabul y se traiga gente de Afganistán, niñas y mujeres de Afganistán a México. Y desde aquí quiero hacer una propuesta, que el avión presidencial se vaya a buscar al mayor número de mujeres y niñas afganas para traer a México. Pues no lo habían rifado ya. O sea, no sé qué pasó, pero ahora parece que lo tienen o lo pueden seguir usando. Es una desgracia esto. La legisladora del PRI aseguró que en México se avanza en la equidad de género, pero en la lucha por los derechos de las mujeres el paso de esta feta es fundamental porque estas posiciones no se conquistan de una sola vez. Que no podemos en ningún momento dar por terminada la tarea, porque si algo tenemos que tener presente en forma permanente es que los derechos humanos y en particular los derechos de las mujeres y las niñas no se conquistan de una vez y para siempre. Si no, veámonos en el espejo de las mujeres y las niñas de Afganistán.